¿Quién más o menos conoce un poquito, o ha visto por lo menos? Sí, vale. Bueno, pues cuando estábamos organizando el curso, Jesús y yo queríamos traer a alguien que entendiera por lo menos un poco de Arduino. Y entonces, bueno, pues se cruzó por ahí el nombre de David. David es cofundador de Arduino, con lo cual digamos que es una eminencia en todo este tema. David trabaja ahora mismo en la Universidad de Malmo y bueno, ha hecho el gran favor de venir para acá para acompañarnos en el taller que vamos a tener ahora y luego. Vamos a tener un poco de... porque un paquete que tenía que haber llegado, no ha llegado con materiales y tal. Bueno, a ver cómo salimos un poco del paso y bueno, nada. David, te dejo ya directamente con el taller. Bueno, pues hola a todas. Soy David Cuartiers, cofundador de Arduino. Soy de Zaragoza, así como este tiene que perdonar el acento, si es que me sale. Vivo en Suecia desde hace 19 años, camino de 20. Y soy profesor de la Universidad de Malmo, que es algo así. No sé si me está funcionando mi control de tal. Y doy clase en la Escuela de Arte y Comunicación. Así como, para ponerse en contexto, soy profesor, o sea, soy ingeniero en electrónica y doctor en diseño. Y doy clase a artistas y diseñadores sobre cómo utilizar tecnología. Entonces, en el proceso de dar esas clases surgió la necesidad de crear un sistema para poder dar clase de electrónica a gente que no tenía conocimientos previos en matemáticas o física o así. Más que nada por un factor democratizador del conocimiento. Queríamos poder llegar a más gente y poder dar acceso a un conocimiento que a mucha gente resultaba muy complicado. Para que así pudieran aprender a programar y pudieran aprender a emplear herramientas digitales que de otra forma estaban ahí ocultas o tenían una interfaz demasiado compleja. Entonces, así de entrada, no sé cuántos de vosotros y vosotros habéis estudiado, por ejemplo, ingeniería. Sí, pues hay unos cuantos. Entonces, supongo que sabéis que, bueno, la interfaz del software que se emplea para cualquier cosa es infinitamente más complicado que una partida del Candy Crush. Y es por una razón, y es que no se piensa realmente en usabilidad cuando se crea una herramienta de trabajo de ingeniería. Ahora se piensa cada vez más, pero al principio no se pensaba mucho. Y no se pensaba que gente que no tuviera conocimientos básicos de algunas materias fuera a plantearse utilizar esas herramientas. Entonces, nosotros decidimos darle un poco la vuelta a la tortilla y ver cómo sería que una persona cualquiera pudiera pensar en cómo automatizar procesos en su vida. Al hacer esto, para gente que estudiaba arte y diseño, nos dimos cuenta que la única diferencia que había entre un estudiante de primero de diseño y un estudiante de cuarto de la ESO era que tenía más pelo en el pecho. Básicamente, en lo que se refería a conocimientos previos, de hecho, mucha gente de la ESO está mejor preparada porque lo tiene más fresco. Entonces, empezamos a plantearnos que por qué no aplicar la misma tecnología que empleábamos con gente de la universidad en colegios. Y en lugar de dedicarme a intentar reinventar la rueda, lo que hice desde el principio fue hablar con profesores y profesoras de diferentes centros educativos y ver en qué forma daban ellas y ellos clase. Entonces, lo primero que hice fue hablar con un profesor aquí en Madrid. Hicimos un curso ya en el año 2006 de cómo emplear microcontroladores en clase. Y a él, además, le tocaba trabajar con el grupo especial, que son unos chavales que han descartado todas las demás clases. Y él tuvo mucho éxito y escribimos un libro juntos, que luego nunca se publicó. Más que nada, bueno, porque todavía no hay procesos en publicaciones que yo todavía desconocía. Más adelante probé con profesores de física en Buenos Aires y ver cómo crear clases de física empleando tecnología. En lugar de solamente hablar de la aceleración de la gravedad, medir la aceleración de la gravedad con una herramienta súper barata y ver cómo se podían hacer experimentos con eso. Entonces empezamos a probar diferentes técnicas e ideas y ver qué se podía hacer. Y poco a poco, tanto hablar de la tecnología en educación, en secundaria, mucha gente empezó a introducirla de verdad. Y empezamos a descubrir gente en todo el mundo, en diferentes lugares, que utilizaba tecnología para hacer cosas. Y así un poco es como surgió la Divina Educación. La Divina Educación surgió como una exploración de la tecnología que empleaba a la gente en clase. Y bueno, os voy a hablar un poco de cómo trabajo en la Universidad de Malmo también para explicar un poco cuál es la filosofía de casi todo lo que hago. Y yo lo que intento hacer es involucrar al alumnado desde el primer día, de forma activa, en la gestión del espacio educativo. Esto lo he dicho así sin respirar, pero bueno, lo he dicho también para que lo penséis. Si tienes un laboratorio en clase, puedes decir que lo gestionas todo tú o que lo gestionen los alumnos y las alumnas y tú sencillamente seas el mentor y que se dediques a saber qué herramientas hacen falta, cómo se puede mejorar y obviamente dirigir y coordinar las clases, que eso no es que sea cosa fácil. En este caso, lo que yo hice fue, ante una falta total de presupuesto en la universidad, decidí que los alumnos de segundo deberían de asistir a los alumnos de primero y los de terceros de segundo y empecé a mentalizar a la gente que si es cómo va a funcionar la clase. Y de la nada, de repente, surgió un grupo de alumnos, de 10-12 alumnos, que cada año se responsabilizan de los otros alumnos. Y eso me dedicó a gestionar cómo va a ser la clase, cómo vamos a manejarnos, qué tipo de proyectos se va a hacer. Y ellos establecen qué horas van a tener para asistir a los demás y así. Bueno, esto se llama el Instituto de Objetos Interactivos porque lo mejor es darle un buen nombre para que la gente piense que existe de verdad. Y lo que pasó fue que ahora la universidad sigue sin tener presupuesto, pero todo el mundo viene y me dice es que me gustaría que los alumnos de diseño de producto fueran con el Instituto de Objetos Interactivos a hacer no sé qué. Y yo, esto está muy guay, ¿cuánto dinero tienes? Y me dicen, ah, es que pensaba que teníais una beca. No, no, esto se maneja sin pasta. Entonces, si quieres que te demos clase, empieza a presupuestar que en tu clase vas a tener un profesor, que va a ser un alumno de segundo, que te va a dar clase de tal. Y a lo tonto a lo tonto, parece que no, pero llevamos 14 años con este proyecto y funciona súper bien. Es decir, se puede plantear un modelo de gestión alternativa dentro del centro educativo público para ya de entrada gestionar lo que sería un laboratorio. Porque un laboratorio llevado por una sola persona es una cosa muy difícil. Y esto os lo digo ya así de partida, ¿no? Porque es un trabajo de todos los días. Bueno. Yo separo muy bien la diferencia entre lo que es Arduino Educación y lo que es la Universidad de Malmo para que no tenga un conflicto de intereses. Entonces, os aviso ya que a partir de ahora he empezado a mostrar transparencias de forma indiscriminada de cosas que ha hecho Arduino, para que lo estéis al tanto. Yo soy cofundador de Arduino. Yo diseñé la primera placa Arduino en el año 2005, en una noche de locura, que terminó una fiesta, de la cual se lo recuerdo comer salchichas al amanecer en un puesto de un travestido en las calles de Milán. Las salchichas eran en bocadillo, ¿eh? Aquí hay gente que no piense. Si han visto la película Despedida de Soltero con Tom Hanks, luego la gente piensa que no son. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de esa historia, que es cierta, verídica como la vida misma y muy divertida, yo siempre tenía una vocación por dar clase. Yo desde muy pequeño, mi primer trabajo con 14 años, no fue cortar el césped de mis padres porque no tenían césped, pero fue dar clase a las hijas de un vecino. Y de ahí, seguí dando clase, me pagué la gasolina del coche en la universidad dando clase a gente y toda una serie de cosas surgieron a partir de ahí y yo tenía una obsesión por dar clase. Entonces, cuando surge Arduino, surge para dar clases, es como una herramienta para poder dar clase a estudiantes de arte y comunicación. No como una herramienta para hacer cohetes, ni para que se emplee la investigación, ni para nada por el estilo, y sin embargo, se utiliza para todo eso y mucho más. Entonces, las placas Arduino ahora mismo se emplean para muchísimas cosas. Pero el primer Arduino era algo así. Y la idea era hacer un circuito que se montase a mano porque un aspecto pedagógico súper importante es el haberlo hecho tú. Si tú llegas y lo montas tú con tus propias manos, de repente la relación que tienes con la materia es completamente distinta. Esto siempre que... Os lo pueden contar de mil y cincuenta formas diferentes. El diseñador de esta placa, que es la que hice yo en el año 2005, estaba pensado para que fuera muy sencillo montar los componentes, soldarlos y llevaba unas tres horas de trabajo. Entonces, la primera clase tiene que durar tres horas. Eso era la premisa de partida, ¿no? Y conforme iba montando los componentes, iba diciendo, ah, pues esto es una resistencia y esa resistencia es un componente que lo que hace es que se calienta cuando pasa la corriente. Esto es un LED y lo que hace es que se ilumina. Si lo pones al revés, no pasa la corriente y entonces no se ilumina. Entonces, poco a poco iba introduciendo conceptos de tecnología electrónica y de componentes electrónicos conforme lo iban montando. Veían el componente en sus manos y aunque el componente es invisible, porque tú no puedes ver cómo los electrones se mueven, puedes siempre establecer algún tipo de relación diferente que si no lo ves. Y montar esto era un poco un infierno, os lo adelanto ya. Y eso que la placa es fácil de montar y tal, pero claro, si no sabes soldar, pues muchas de las soldaduras a lo mejor no funcionan bien y demás. Y entonces, al final del día, el profesor, o sea, yo me pasaba con mi soldador revisando todas las soldaduras de cada una de las placas para asegurarme que al día siguiente el alumno tuviera la experiencia de ponerlo en marcha y que funcionara la primera. Entonces, claro, era un poco como vas a ver una peli y te crees la historia que te cuentan, ¿no? Pero nadie es Superman. Es el tío de la capa, no existe. Pues aquí lo mismo. La gente piensa que la placa funcionaba la primera, que la habían aprendido a soldar la primera y luego era mentira. Era el profesor que había estado toda la noche ahí. Sin embargo, la experiencia de montarlo, insisto, es increíble. Tanto para el profesor como para los alumnos. El hecho de que un alumno que tiene una desconfianza total de la tecnología de repente suelde cuatro puntos en una placa y se encienda algo, le abre un mundo de posibilidades. Y esto lo digo porque yo esto lo he visto. Mi primer taller para gente no técnica fuera de la universidad fue para Medialab Madrid. El primer día había 30 personas, el segundo había 35 personas, el último día había 58 personas. De los típicos talleres para artistas, la cantidad de gente siempre decrece. En el mío, la cantidad de gente siempre crecía. ¿Por qué? Porque el nivel de empoderamiento hacía que dijeran a su compañero de piso oye, te quieres venir, está increíble, estoy aprendiendo a hacer no sé qué. Y la gente se empezaba a involucrar y demás. Y ha sido así desde entonces, la verdad. Entonces, Arduino ha cambiado bastante y la placa con la que íbamos a hacer la clase, pero no vamos a hacerla, porque no ha llegado, y esto le puedes echar la culpa a los transportes y al calentamiento global, es una placa que se ve así, que es Arduino Uno. Arduino Uno es el circuito electrónico más copiado en la historia de la humanidad. Ya puedo decirlo así con toda tranquilidad. Nosotros hemos hecho 7 millones de placas como esta, pero que yo sepa, el año pasado, uno de los clónicos ya había vendido como 4 millones el solo. En total hay más de 30 millones de placas como esta. Es un diseño que es abierto y se puede reproducir dentro de unas normas básicas de copia. Y bueno, pero os invito a que compréis el original. Por favor, gracias. En cualquier caso, la idea de este diseño es poder acercar electrónica y digital a cualquier persona. Es un circuito que es súper robusto, se puede tirar al suelo, se puede pisar por accidente, también no por accidente, sino queriendo. Se puede tirar al mar y sacarlo del mar y sigue funcionando. Se mete en satélites, hace vuelos de gravedad cero, cualquier cosa, y sigue funcionando. Entonces se puede utilizar en clase y dura 5 años, siempre y cuando no le des un martillazo muy fuerte a este chip negro de aquí, porque si esto de aquí se rompe, entonces sí que todo ya no funciona nada. Pero lo que tiene es una serie de pines que se exponen al público, que están por arriba y por abajo, que te dan acceso a poder introducir señales, voltajes, dentro de la placa o a sacar voltajes de la placa hacia afuera. Y por otra parte, se conecta por un puerto USB a un ordenador, de manera que tú puedes transferir esas señales dentro del ordenador. Entonces esta mañana, cuando he llegado, estarías trabajando con Scratch, pues tú imagínate que pudieras tomar señales del mundo físico y metérselas a Scratch para poder hacer algo dentro de tu programa que tenga que ver con algo que no está en el ordenador. Lo que haces es abrir las posibilidades de conectar cosas que no están ya dentro de la caja de tu ordenador o de tu teléfono, sino algo que todavía no está conectado ahí dentro. Y al mismo tiempo, ya un sistema de control en la dirección en contraria. Tú puedes mover cosas, por ejemplo, un ventilador que tu ordenador no tiene y controlarlo desde esta placa. Es decir, es un periférico genérico. La palabra periférico a la gente le da mucho miedo, pero os tengo que decir que he quitado ese miedo así, flu, flu, flu. Miedo fuera, medio fuera. ¿No? Porque periférico es todo lo que está fuera del ordenador pero que se conecta con él. Por ejemplo, el altavoz por Bluetooth es un periférico, por poner un ejemplo. ¿No? Aparte, lo bueno que tiene es que no tiene que ser conectado al ordenador. Esto es como una llave USB, cuando tú le quitas la alimentación y el programa sigue corriendo. Entonces, puede seguir funcionando sin ordenador. Entonces, tú puedes hacer un sistema autónomo y dejarlo en alguna parte y seguir corriendo. Es maravilloso porque de repente por 20 y algo euros tienes un mini ordenador que funciona súper sólido, que se pone en marcha en cuanto le pones alimentación y que hace una operación súper bien infinitas veces. Entonces, los chavales, ¿para qué lo utilizan? Para todo. Para hacerle el arma de su cuarto, para detectar cuando su papá entra al cuarto sin avisar, para hacer un robot que se pelea con otros robots, para hacer sistemas de irrigación, para hacer sistemas de control de temperatura. Yo os enseñaré algún ejemplo así para divertirnos. ¿Tiene más? Por otra parte, para programar ese ordenador hace falta un software porque los ordenadores se programan con software, obviamente. Pero este ordenador no tiene ni pantalla, ni teclado, ni ratón, ni Dios que se la fundó. Entonces, para poder hacer cualquier cosa sobre él, hace falta un software que corra sobre otro ordenador. Este es el tema, que a mucha gente le produce una desconexión cerebral importante. Entonces, ¿cómo puedes programar una cosa desde afuera de la cosa? Digo, ah, mira. Bueno, esto se llama cross compiling en inglés, o compilación cruzada. Quiere decir que tú dentro de un ordenador que corre un software puedes compilar algo para cualquier otro ordenador del mundo. Otra cosa es que puedas enviárselo o no enviárselo. Esto es lo que permite el software. Entonces, yo puedo en mi ordenador con mis patas así gigantescas programar una cosa y enviárselo a mi teléfono o enviárselo a este chico de aquí. Lo que Arduino tiene es que es muy sencillo en cuanto a comandos. Se programa con una hoja textual pero es súper sencillo. Entonces, veis que aquí declaro, por ejemplo, que el modo del pin 13 es una salida. Es decir, que en el pin 13 yo puedo escribir voltajes y luego digo que en el pin 13 escriba la señal digital HIGH que es nivel alto. En este caso son 5 voltios. Que se espere un rato delay es delay párate macho es así quieto. Y esto es que le escriba un nivel bajo es decir, 0 voltios. Entonces, enciendo y apaga un pin. Como veis el lenguaje es bastante claro de comprender. ¿Cuál es la limitación? Que está escrito en inglés. Entonces, se puede hacer clases de tecnología y de inglés al mismo tiempo. Ahora, que la gente sea programada en Arduino no garantiza que luego pasen el TOEFL ni la escuela de idiomas. Os lo aviso ya porque luego la gente se lleva la ilusión que no es verdad. Ahora, lo interesante de este programa de este sistema de programación es que es súper sencillo en cuanto a funciones. Entonces, la barra de tareas que tiene, como veis, tiene 6 botones solamente. Que son súper sencillos de comprender. Que son prueba el programa, sube el programa a la placa, crea un nuevo programa, abre un programa, guarda el programa. Y el último, que es la lupa, es abre un puerto de comunicación con el circuito para ver lo que está pasando dentro del circuito. Como veis, con 6 funciones te manejas el 90% de los casos. Esto, realmente, esa barra de tareas es lo que ha dado la diferencia entre Arduino y otros sistemas de programación de circuitos. Porque hay otros sistemas de programación, este no es el único. Pero esto es lo que ha hecho que la gente venga a utilizar este. Entonces, hay un montón de placas de otra gente que como este software también es libre, pueden funcionar dentro de este software. Y otros fabricantes, etcétera, etcétera. Un montón. Pues bien, este, en teoría, va a ser vuestro mejor amigo durante las próximas 5 horas. Lo vais a abrazar, lo vais a tocar así por atrás, venga, venga, no llores. Él te hará un eructo de vez en cuando, que será una señal de error, te dirá, no funciono. Y tú, vaya hombre. Muy bien. Para que os hagáis la idea, este software se descarga una vez cada 2,6 segundos. Mientras yo digo esta frase, se ha bajado 5 veces. Lo tenía ensayado, ¿eh? Entonces, esto, esto da un poco la idea de la importancia o el valor que tiene este software dentro de todo el mundo. Una cosa muy interesante es que yo hice un experimento hace ya 8 años de, para ver cuánta gente está involucrada en diferentes países para traducir el software a diferentes idiomas. Esto lo tenéis en español, en catalán, en aragonés. No sé de cuál de las tres versiones de aragonés está, pero está en una de las tres. Eso sí, no le llaman la mao ni la pao ni, hostia, le llaman aragonés. Y, entonces, puso por internet, quiero traducir, eso fue de la audiencia al español, o sea, a cualquier idioma. Si os queréis, echar una mano, aquí es el fichero de texto que tiene 300 comandos y lo único que hay que hacer es devolverme lo traducido a vuestro idioma. Bueno, pues en cinco días tenía 40 idiomas. Para que sabéis un poco la idea del tamaño de la comunidad de gente que trabaja con esto. Español fue el primero, obviamente, que se tradujo. En España hay muchísima gente que maneja el tema. Y luego, dentro de lo que sería Arduino en internet, pues hay una página que es arduino.cc, que es donde podéis encontrar la mayor parte de información sobre Arduino. Hay blogs postsemanales con proyectos de gente. Si vuestros alumnos hacen un proyecto interesante, pues nos lo podéis mandar y nosotros lo publicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que os hagáis la idea, hay un millón de personas suscritas a este blog. Entonces lo ve un montón de gente. Y, bueno, vamos a saltarnos esta parte técnica. Luego, aparte, cada año celebramos lo que sería el cumpleaños de Arduino. y es un evento en el que celebramos la posibilidad de emplear tecnología digital para hacer cualquier tipo de invento. Entonces, no solamente se presentan cosas de Arduino, pero en torno al 28 de marzo, siempre que haya antes o después, invitamos a que gente en todo el mundo celebre el día de Arduino. Entonces, si por ejemplo en vuestro centro habéis hecho proyectos con Arduino y queréis celebrar que los padres lo puedan ver, pues podéis celebrar una tarde y abrir el centro para que la gente venga, se pone en el calendario y lo que se hace es que es abierto para cualquier persona que quiera venir a verlo. Es decir, no tiene reservado el derecho a la admisión. Siempre se puede hacer, si es en el colegio, pues obviamente, pues sí, pero para que se hagáis la idea, esto es el año pasado, hubo 529 celebraciones, este año hubo 650 celebraciones en 96 países. Es decir, sigue creciendo cada año la cantidad de gente que celebra este evento. ¿Qué se hace en ese evento? Pues se puede hacer un día de mostrar proyectos, quedar a tomar café y hablar de tu último invento. Hay gente que cierra un museo y solamente invita a gente de todo el país a venir. Por ejemplo, en México vienen 2.500 personas. El evento más grande en España es en Zaragoza con mil y pico personas también. No es que yo sea de Zaragoza, pero es en Zaragoza. Las cosas como son. La ciudad del mundo más densa en eventos de Arduino es Logroño, donde se celebraron 3 eventos simultáneamente. Una ciudad como Logroño pues batieron el récord de densidad de población. Ciudad de México se celebran como 4 diferentes, por ejemplo. Es una buena fiesta. Vamos a soltarnos todo este tema de estadística que en el fondo no importa mucho. Pero vamos a ver algunos proyectos hechos por la gente dentro del mundo de Arduino. Este, por ejemplo, es un proyecto hecho por nosotros de cara a enseñar robótica en educación. Y es que nos sigue pidiendo la gente dar clase de robótica y yo siempre he dicho que odio los robots con toda mi alma. Entonces, cuando ya por fin nos pidieron que hiciéramos unos robots para un campamento de verano, diseñamos este robot de aquí que lo que hicimos fue hacer una base robótica que es electrónica pero luego todo lo que va encima está todo hecho en cartón. De manera que los niños lo pueden cortar como quieran, lo pueden pintar como quieran, si lo rompen no pasa nada, es súper barato y empezamos a pensar robots que hacían cosas extrañas. Por ejemplo, el peor robot que acabáis de ver este es el robot ladrón de refrescos. Es muy práctico en verano en los bares. Entonces, ahí veis se controla con un mando a distancia y se lo lleva. Y luego, como hay siempre adoradores en la robótica más tradicional, también tenemos el robot que sigue las líneas que lo vais a ver ahora. Entonces, aquellos que estáis en el tema de la robótica más de toda la vida, pues no os sintáis abandonados porque siempre pensamos en vosotros. Está como muy en el fondo a la derecha pero lo seguimos haciendo. Entonces, aquí tenéis la clase de actividad robótica de seguir la línea que todo el mundo adora. No sé por qué, no la he comprendido todavía, pero también se puede hacer. Bueno, lo interesante de este robot es que tiene el mismo circuito y la misma electrónica que el Arduino Uno. Entonces, con solamente cambiar algunas librerías se puede hacer que funcione y se programa exactamente igual que lo que hemos visto antes. En lugar de hacer digital or write y escribir un pin le pones rueda derecha punto high y ya. Y entonces la rueda derecha se pone en marcha. Entonces, no hay una gran diferencia. Lo que necesitamos siempre es simplificar el código para que sea lo más fácil posible. Pero bueno, de hackearte un robot a hackearte un coche no hay mucha diferencia. Esto es lo que veis aquí. Es un proyecto que hicimos para Chevrolet hace un par de años y que nos pidieron hackear un coche Chevrolet y le hicimos un robot que estaba sentado en el asiento del conductor en solo cuatro días y conducía solo. Esto es 100% verídico, el coche conducía solo. Entonces, un día los chicos en clase dicen, ah, queremos hacer un coche que se buzca solo. Tienes que echarse un poco a suerte de saber el coche de qué padre o madre va a sufrir las consecuencias. Pero se puede hacer. La única diferencia entre materiales sencillos que puede haber, por ejemplo, en esta caja de kit educativo de aquí abajo y lo que empleamos ahí es que empleamos unos servomotores que compramos en Corea que son así de grandes que mueven 400 kilos. Porque para mover el volante es que hace falta un poco de fuerza. Pero el software es igual. El mismo software que haces para un motor pequeño mueve un motor así de grande. No hay una gran diferencia. Y eso es muy importante también desde un punto de vista pedagógico comprender que la inteligencia que hace falta para mover algo más pesado no es diferente. Así que hace falta tener en cuenta que como es algo más pesado puede ser peligroso para alguien y hay que tener un poquito de cuidado. Pero más allá de eso este es otro proyecto que hicimos en clase que es en este caso el proyecto consiste en reproducir un objeto del videojuego de Super Mario. Entonces esta es la planta carnívora y tienes que intentar sacarle el corazón a la planta carnívora sin que te muerda. Está hecho con un sensor de luz y un servomotor que la abre y la cierra. Entonces cuando detecta que hay una sombra que es básicamente la mano entrando dentro de la planta pues la intenta cerrar. Tienes que intentar ser suficientemente rápido para sacarlo antes de que te muerda. Entonces como veis con mecanismos muy sencillos se pueden llevar a la vida ideas más o menos felices. Otro proyecto clásico de alumnos de secundaria es el robot de Star Wars porque todo el mundo lo adora. Este está hecho con unos rollos de cartón y aquí no se ve muy bien por la calidad del video pero aquí había muchísimo papel de bater haciendo papel maché para luego pintarlo de colores. Muy bonito estaba. Pero en la misma exposición hubo un chico que se hizo esta mano robótica controlada desde un móvil y esta fue la clásica situación donde el alumno comprendía súper bien lo que había hecho pero el profesor no comprendía un pijo. le pregunto al profesor ¿cómo lo ha hecho? Y dice que te cuente el chaval. Y el chaval dice aquí tengo a Pinventor y mando por Bluetooth una señal y se había hecho el alfabeto de las manos. Entonces él tenía dos modos de trabajo uno que veis aquí que tenía la mano y lo hacía diferentes partes de la mano entonces movía los músculos de la mano y otro que era que le decía escribe la letra A entonces la letra hacía como la A con el alfabeto de las manos. Yo no me lo sé me lo voy a inventar esto creo que es hola entonces hacía así y bueno lo mismo que cuando es una cosa pequeña cuando es una cosa grande esto es otro proyecto hecho por unos chicos de Zaragoza que es un Segway hecho por ti mismo con un Arduino Uno un acelerómetro de giroscopo y un par de motores de ladro se hizo un Segway que podía manejar el mismo y luego lo que habéis colgado por el techo que se ve por ahí como unas cintas esos son son un calcetín infinito que hicimos con una máquina hecha con un Arduino Uno que tejía un calcetín por siempre una primera máquina de tejer completamente open source y como siempre igual que tienes proyectos pequeños tienes proyectos grandes entonces tenemos este proyecto de aquí que os voy a mostrar porque tengo que darle aquí al play que es una instalación que hice yo en el año 2013 la hice en Jakarta y es tenemos un poco de sonido si tengo sonido de fondo ambiental oh vale no, no podéis verlo regresa y aquí regresa y voy a empezar bueno es una instalación lumínica que mide 100 metros por 5 esto lo hicimos a petición de una marca de zapatillas cuyo nombre no puedo mencionar en público que intenta promocionar el deporte a través de eventos públicos y que quería que se corriese una maratón en la ciudad de Jakarta Jakarta es una de las ciudades más contaminadas del mundo y intentan promocionar el deporte porque quieren que la gente muera de cáncer de pulmón obviamente no bromas al margen y a promocionar el deporte y nos pidieron si podíamos hacer una instalación lumínica para los últimos 100 metros de una carrera entonces igual que si apagase una luz pues se tendría a apagar 15.200 aquí hay 15.200 lámparas agrupadas para que sean solo 400 esferas y la controlamos todo desde un ordenador de hecho desde este portal que tengo aquí este otro con 40 sensores de presencia estos como los de detectar que hay en un cuarto entonces detectamos donde se mueve la gente y en función de eso el ordenador decide que parte de la instalación tiene que iluminar lo divertido del asunto es que nos pidieron que hiciéramos todo esto también en 5 días y dijimos ah sí claro por supuesto sin problemas lo que no nos dijeron es que era época de monzones que no paraba de llover entonces había que estar esperando que dejara de llover para poder trabajar y nos llevó 16 días en lugar de 5 con lo cual gastamos todo el presupuesto y nos costó un año y medio recuperarnos del tema económico casi fuimos a la quiebra con esto y lo mejor es que luego la maratón se corrió de día con lo cual pues nadie vio las luces un poco una pena pero esta es la realidad de mi vida pero bueno ahí queda el vídeo esto lo habéis visto es decir lo he enseñado en un montón de conferencias y si no le cuento la parte que la maratón se hizo de día la gente se imagina la gente corriendo los últimos 100 metros ahí y tal y dirás pero ¿por qué no hay ninguna imagen de los 100 metros? pues porque no o sea si la hay pero no sabían las luces bueno tengo que decir este proyecto obviamente lo financió esta marca de zapatillas junto con otros proyectos en la ciudad pero a lo que quería llegar realmente es el tema de la financiación de proyectos porque todo el mundo siempre va diciendo joder hace falta mucho dinero para estas cosas y tal bueno sí falta un montón de pasta no os voy a engañar pero para hacer un proyecto pequeño en el colegio de hecho hay centros que hacen crowdfunding no es ninguna locura hacer crowdfunding para hacer un proyecto de clase y que gente en la ciudad pues ponga 100 euros por aquí 50 por allá y se puede hacer un proyecto y se está volviendo una costumbre y no es tanto que valga dinero los arduinos eso no suele ser el gran problema de un proyecto suele ser el plexiglas para la caja o el no sé cuánto tal o que alguien te haga no sé qué tarea o no son cosas que suceden espera a ver no otra vez el mismo vídeo no así va y luego dentro de la historia de proyectos célebres tenemos el Pokémon GO que sabéis Pokémon GO es uno de los juegos más sonados en los últimos años para el móvil porque a todos los padres de niños gordo nos gusta porque los niños hacen hacer deporte no tengo que decir que mi niño sea gordo en realidad no tengo niño entonces tengo gato gordo pero el gato no juega al Pokémon GO pero la idea siempre es bueno porque sabes caminas por la ciudad vas buscando tu Pokémon y demás es un juego de geolocalización que de hecho es muy interesante para hacer otro tipo de juegos por ejemplo de realidad aumentada que podéis pensar para emplear herramientas para clase que hay herramientas para hacerlos que son muy buenas pero a nosotros nos ocurrió que por qué no ya que vas a buscar el Pokémon y tienes que imitar que tienes la bola en la pantalla porque no tienes que tienes la bola de verdad entonces hicimos la bola del Pokémon GO con un Arduino con Bluetooth y hackeamos el Pokémon GO para simular lo que sería el swipe en la pantalla entonces ahí veis el Arduino 101 que es el que de hecho emplea este kit de aquí abajo que tiene Bluetooth y acelerómetro es una bola impresa en 3D y esto es completamente verídico esto no es fake tira la bola y eso hace flip hace el swipe automático en la pantalla y gasta el Pokémon y ahora Marcus tiene que ir a buscar la bola por lo cual hace doble deporte lo único malo de esta jugada es que si los Pokémon se enteran que has hackeado el juego te bloquean y ya no te dejan jugar el juego nunca más entonces Marcus desafortunadamente hace pasar todo el día delante de la videoconsola con lo cual sigue ganando peso en lugar de perder todo por la idea de hacerlo más bonito pero vamos que a lo que iba es a que se puede hacer lo que uno quiera no quiero decir lo clásico de el cielo es el límite pero más o menos es la idea es decir si quieres hacer un sistema de control que incluya un poco de inteligencia digital pues se puede llegar a hacer un montón de cosas luego en la sesión de la tarde os enseñaré también un vídeo de unos vídeos de temas de cohetes y satélites y lanzamientos de globos y demás que es una cosa en la que estoy muy metida este año con la que estamos trabajando muchísimo bueno y ahora es donde empieza la parte complicada de toda esta jugada porque ahora tenemos que tener un montón de arduinos para todo el mundo probar al mismo tiempo pero amigos no los tenemos entonces ¿qué vamos a hacer? gran pregunta ¿cuánto tiempo nos queda hasta la pausa? una hora y cuarto bueno vamos a pasar super guay pues bien porque tenemos otro reto que tenemos otras placas alternativas pero estas placas son especiales con lo cual hay que instalar una cosa extra que seguro que los ordenadores que tenemos no lo podemos hacer correr pero los que tenéis portadil igual sí podemos hacerlo entonces la primera pregunta es ¿alguno habéis traído vuestros arduinos de casa? nadie pues total vamos a un curso de arduino ¿para qué? ahora la segunda pregunta es ¿cuántos habéis traído portátil de casa? ¿portátiles? vale pues entonces nos vamos a poner alrededor de la gente con portátil ¿vale? ¿y cuántos tenéis internet funcionando? internet funcionando pues más o menos los que tenéis el portátil ¿no? vale guay pues vamos a trabajar por equipos a partir de ahora y vamos a trabajar con otras placas entonces estoy casi dando por sentado que la gente que ha visto el portátil algo de arduino sabéis mayormente de manera que el único problema que tenemos es que tenemos un total de 11 placas y sois 52 personas con lo cual nos da para hacer pues 5 grupos y medio más o menos ¿cómo lo vamos a hacer? con muchísima imaginación entonces se me ha ocurrido lo siguiente se me ha ocurrido utilizar esta otra presentación que tengo por aquí este es un taller que hice para profesores en Estados Unidos hace unas semanas en South by Southwest que es una conferencia bastante grande en Austin en Texas la hice junto con Nerea Nerea trabaja conmigo Nerea de hecho iba a venir a dar ese taller pero no pudo venir porque todavía caminó de vuelta desde Australia ella es la juez principal de una competición que se llama RoboCup no sé si os suena bueno pues ella ganó la RoboCup cuatro veces antes de terminar el colegio campeona del mundo cuatro veces entonces ahora es la juez principal de la competición entonces lo que pasa es que justo el fin de semana pasado fue la competición en Australia y no le da tiempo a llegar hasta Sevilla con lo cual en lugar de hacerlo Nerea pues me toca hacerlo a mí entonces este taller que yo hice o que hicimos Nerea y yo perdón se llamaba haz tu propio teclado y consiste en hacer un teclado de ordenador para jugar a un videojuego es la idea real detrás de todo esto entonces lo bueno es que las placas que tenemos por aquí todas ellas pueden funcionar más o menos como un teclado de ordenador tienen la posibilidad de que tú puedes emplear una librería que las convierte en un teclado entonces ahora mismo para los que nunca habéis oído hablar de Arduino lo que os acabo de decir os va a sonar a magia filipina entonces no pasa nada ¿de acuerdo? no perdáis la paciencia conmigo pero vamos a hacer una cosa que va a ser bastante guay el único problema que tenemos es que este aula es súper limitada ahora voy a echar aquí un cable de la Universidad de Sevilla y decir por favor cambia vuestras aulas pues es una caca pero no pasa nada porque aquí a la vuelta del pasillo un poco más abajo hay una zona de mesas abiertas donde la gente puede trabajar en equipos con lo cual no tenemos por qué limitarnos a este cuarto de hecho yo consideraría bastante malo hacer una asignatura práctica dentro de este cuarto me cortaría las venas lo que vamos a hacer es reducir cuatro días de trabajo a aproximadamente tres horas creedme se puede hacer ¿vale? sí sí no pasa nada sí vale salta de esto entonces la idea va a ser que vamos a hacernos un juego de ordenador ahora bien no es que lo vayamos a hacer porque ya sería pedir un montón a la gente que muchos de vosotras y vosotros no sabéis programar y de repente os diga bueno vas a hacer un juego de ordenador en las próximas tres horas y todos venga ya lo que vamos a hacer es vamos a elegir un juego de ordenador vamos a elegir un juego que se puede jugar a través de internet de los típicos se juegan con tres teclas ¿vale? y después vamos a construir un controlador para el videojuego con cartón entonces esta actividad va a tener un montón de manualidades involucradas en el proceso los equipos van a ser bastante grandes porque no tenemos un montón de material eso es al mismo tiempo bueno y malo es bueno porque va a permitir que todos termines una actividad hasta el final va a permitir que todo el mundo pueda aprender un poquito por aquí y por allá lo malo es que claramente él o la que va a programar se va a quedar con la cantinera y los demás no entonces voy a tener que pedir como estos profesores y profesores que llevéis a cabo una actividad pedagógica hacia vuestras compañeras y compañeros ¿de acuerdo? y os voy a contar así en los próximos diez minutos ¿de qué va a ir esto? vamos a saltarme ¿queréis que salga un poco de estos sistemas de programación visual o pasáis de esto? os puedo contar ¿os lo cuento? puedo ser ameno quiero decir bueno ¿cuántos conocéis ¿cuántos conocéis processing? sistema de programación de processing saber que existe ¿saber que existe? venga va a verlo ¿se va alguna vez? menos gente ¿no? vale bueno muchos de los sistemas de programación que empleamos ahora mismo en educación en el fondo vienen de processing esto mucha gente no lo sabe la pregunta es ¿de dónde viene processing? entonces processing viene de este software de aquí que se llama design by numbers y design by numbers es un software que creó en su día John Maeda que es un diseñador gráfico que ha escrito un libro que se llama The Rules of Simplicity o las reglas de la simplicidad y que daba clase en el MIT durante un tiempo y daba clase a gente que estudiaba el máster en diseño sobre cómo programar él fue uno de los pioneros en hacer esto nosotros ahora lo estamos haciendo en secundaria e incluso en primaria vale pero este señor se empezó a plantear ¿cómo poder introducir esta materia a este grupo de gente que no tiene unos conocimientos previos técnicos y por qué es importante? por qué es importante es muy interesante porque él se lo planteaba y él decía que el material dentro del mundo del diseño estaba limitado porque habíamos hecho una migración a lo digital y entonces todo lo que podías hacer era utilizar herramientas de software que hacía otra gente pero tú como diseñador o como artista no podías crear tus propias herramientas de software y eso para él era una limitación él pensaba que la gente tenía que tener la capacidad de hacer sus propios pinceles para poder pintar ¿y cuáles son los pinceles del software? los de la pantalla perdón es el software entonces él pensaba que los diseñadores tenían que ser capaces de programar cosas que escupieran imágenes a la pantalla entonces él creó este sistema de programación que no se lo voy a hacer ni mirar pero era bastante horrible y hacía que la gente pudiera pintar en pantallas de 100% píxeles en colores grises porque él pensaba que dando una limitación creativa iba a hacer que la gente aprendiera mejor pausa en el PC si habrá que instalar librerías después vale pues iremos a ello también como queráis también lo digo porque no hacéis todos así sentados en este cuarto porque es un poco un infierno pero sois adultos cada uno que se maneje como quiera aparte habrá que ir a robar cartón esa parte también nos la he contado bueno vale entonces está Design by Numbers y tenía esas limitaciones pero introducía tres cosas nuevas una de ellas es el courseware es decir el material educativo de ejemplos ya preparados dentro del software hechos con una especie como de cronología temporal incrementando la complejidad es decir te daba la clase hecha entonces tú como profesor cogías esto y vas venga os voy a enseñar una cosa y luego la siguiente y luego la siguiente y luego la siguiente y cuando ya sabías manejarte decidías bueno pues a lo mejor prefiero hacerlo en otro orden distinto porque ya me manejo bien con este material y ya sé cómo contar la historia pero hasta este momento la gente no te introducía esa idea del curso te decía aquí tienes un puñado de ejemplos pues decía no no esto tiene una linealidad y se hace así si fijas por ejemplo el software de arduino las carpetas de ejemplos están en orden y tiene un número y es por esta razón es para indicarte esto es lo más fácil esto es un poquito más complicado esto es un poquito más complicado y así ¿no? uno detrás de otro bueno lo que pasó es que tuvo dos alumnos que eran Casey Reese y Ben Fry que dijeron mira a mí esto como que no me encaja porque uno de ellos enseñado el gráfico y decía es que yo con 100% píxeles me quedo muy limitado 100% píxeles en vuestros teléfonos móviles ahora mismo ocupa menos que la yema del dedo para que os hagáis la idea la yema del dedo ocupa 256 píxeles más o menos de ancho y decidieron hacer un sistema de programación que como veis se parece mucho a arduino realmente es al revés arduino se parece a este porque nos inspiramos en este que lo que hacía era que te permitía programar cualquier tipo de tema gráfico os voy a hacer un ejemplo así rápido para que os hagáis la idea de la simplicidad que tiene esta cosa ¿vale? este vídeo de processing no lo podéis ver ahora lo voy a pasar a esa pantalla aquí tenéis una ventana de processing de la última versión que ya solo tiene dos botones empezar y para el programa hacer un programa que dibuje una línea es algo tan fácil como escribir así escribir un programa que haga una línea que vaya de las coordenadas 0,0 a 100,100 ejecutar entonces el programa se ejecuta y por defecto te genera una ventana que es de 100 píxeles por 100 píxeles en honor al programa anterior que tiene gris de fondo y pinta en negro este es un programa que he visto que me ha costado hacerlo como 0 segundos ¿no? ahora si tú quieres hacer un programa que dibuje algo en la pantalla con un sistema de programación normal te va a costar un montón porque tienes primero que crear una ventana crear un sistema de dibujo crear los botones de maximizar minimizar toda una serie de cosas que van alrededor de dibujar que no tienen nada que ver con dibujar y aquí ves que se enfoca ya y crea todo para ti entonces un programa interactivo sería un programa que pudiera manejar el ratón ¿no? pues hagamos un programa interactivo un programa interactivo tiene que tener una función de configuración que sería así setup es configurar en inglés ups perdón y una función de dibujo dibujar y la función de dibujo bueno la configuración además voy a hacer que la pantalla sea más grande que la que teníamos antes era un poco pequeña digo bueno pues quiero que sea de 400 por 400 píxeles así y la de dibujo voy a decir que además de dibujar que lo dibuje hasta las coordenadas del ratón en lugar de dibujarlo las coordenadas 100-100 esto toma las coordenadas del ratón como veis he cogido lo mismo de antes lo he reordenado y he dicho configúralo para que la pantalla tenga un tamaño este y dibuja de 00 al ratón el ratón se está moviendo con lo cual eso va a cambiar y se va a cambiar en función de como yo muevo el ratón si yo le doy a ejecutar se abre el programa como siempre se abre en la otra ventana solo por fastidiar y cuando yo muevo el ratón por la ventana veis super sencillo bueno probablemente la idea detrás de processing era poder hacer cosas como esta poco a poco introducir a conceptos de pensamiento computacional como hemos saltado de un programa mínimamente estático o un programa interactivo luego podemos introducir que yo que sé emplee formas geométricas que no sean solamente la línea luego podemos hacer que tome cosas de internet y haga modificaciones etcétera etcétera yo por ejemplo empleo este programa para todo todo tipo de sistemas de control visualizar datos lo que sea tomar datos de un objeto físico y hacer gráficas porque es muy sencillo no lo hago porque sea sencillo para mí yo siempre he herramientas mucho más complicadas y mucho más potentes pero lo hago porque me resulta muy sencillo dárselo a mis alumnos y que ellos luego después lo puedan comprender también hay que emplear herramientas no solamente para que sea fácil para hacerlo nosotros sino para que sea fácil para que otra gente después lo pueda replicar entonces yo soy muy partidario de utilizar sistemas de programación donde se haga programación real esta programación que veis aquí es Java y es completamente real se emplea es el lenguaje más utilizado en temas de seguridad en servidores ahora mismo en todo el mundo entonces una persona que aprende a programar Java aquí luego lo puede utilizar en un entorno profesional no hay una gran o sea cambian las librerías cambia tal pero lo que es la sintaxis el formato del trabajo y demás es el mismo yo por ejemplo ahora mismo estoy terminando un libro de Java profesional que se emplea para servidores de bancos apasionante os lo puedo jurar pero a lo que voy es que la diferencia es que aquí hacemos animaciones representaciones gráficas que es algo muy atractivo para los jóvenes pero luego el mismo tema que han aprendido aquí lo pueden aplicar a manejar grandes cantidades de datos temas de Big Data y IT y demás y es el mismo tipo de programación no hay un cambio pues bien bueno después de hablar de esto imaginaos que esto empezó como una evolución de dos alumnos que no les caía bien la herramienta del profesor y le hicieron mejor y ellos la emplean para diferentes cosas por ejemplo Casey Rich uno de los creadores la emplea para hacer instalaciones artísticas es una de sus piezas hecha con processing y es una bola de pelo que es generada de forma aleatoria y está hecha por cientos de miles de líneas muy finas entonces tú puedes hacer que el sistema genere cientos de miles de líneas de diferentes colores y cuando tú las miras desde afuera se ve como si fuera una bola de pelo él hace estas bolas de pelo y luego las imprime y las muestra en galerías y las vende por 10.000 dólares es lo que tiene ser artista ahora que ya se ha contado cómo se hace lo devalúa o no lo devalúa esa es la pregunta que nos podemos hacer porque el tema del arte digital es que lo podemos generar entonces la cuestión es se devalúa o no se devalúa entonces también hay otro tipo de preguntas interesantes esto es una pieza de Ben Fry que es el compañero de Casey y Ben Fry lo que hace es que trabaja con datos él tiene un doctorado del MIT en mi asociación de datos y aquí lo que hice fue coger un montón de páginas web de internet conocidas como Boing Boing Engadget etcétera y lo que hice es ver cómo las noticias se propagan de las páginas más conocidas hacia las menos conocidas entonces él ve cómo las páginas más grandes pues cuando publica una noticia esas se linkan automáticamente hacia otros sitios hacer una representación como esta se puede hacer con un programa como por ejemplo Illustrator te puedes sentar ahí y dibujar todas las líneas una por una o demás o puedes emplear un software que analice una página Excel con todos los datos y automáticamente genere este gráfico de manera que los datos cambian pues también cambia la gráfica entonces esta es una razón por la cual hacer visualizaciones es importante porque los datos están vivos no están estáticos y te permite cambiar la forma de representarlos ahora con el mismo software se pueden hacer instalaciones interactivas como por ejemplo esta esta se llama Shadow Monster y es de Philip Worthington y es una instalación en la que cuando tú proyectas una sombra él con un proyector de ordenador te proyecta encima un monstruo con luz y aparte introduce sonidos entonces tú ves tú proyectas tu sombra esto es interactivo en tiempo real él te convierte en un monstruo del Pleistoceno ahí veis te crece pelo estás muy calvo es fantástico siempre te crece pelo o bueno o cuernos nunca se sabe te echas pedos también se me olvida decir eso está hecho con Processing os podéis imaginar que el salto de dibujar una línea a hacer esto no es evidente no estoy diciendo que estoy casi en un mes te pones y lo haces me estaría engañando pero es una progresión y con el tiempo puedes aprender diferentes técnicas y aprender diferentes cosas e introducirlas a tu paleta de herramientas con las que poder trabajar bueno no sé si es la idea otro ejemplo de algo hecho con Processing es esto hecho por un diseñador suizo que se llama Andreas Giesing en el que una empresa le encargó hacer una colección de postales y a ese le ocurrió que por qué no hacer mil postales diferentes entonces lo que hace es que genera computacionalmente genera mandalas y luego les dispara una bola de aire virtual y esa bola de aire hace que los mandalas cambien de forma está bastante guay ¿no? bueno a mí me gusta si os gusta a vosotros me parece bien y si no os gusta pues una pena ¿qué le vamos a hacer? venga pues bueno vamos a saltarnos esta parte que la explicaremos en nuestras transparencias aparte esta es la partida un poco de Arduino que ya os la he contado y aquí tenemos algún proyecto más de Arduino siempre encachondo este es lo que se llama Alcontrol Alcontrol es un proyecto hecho por mis alumnos y mis alumnos en la escuela de diseño siempre les doy alguna misión esotérica en este caso les dije que tenían que buscar un patrón social que puede reproducir de forma maquinal algo que se pudiera automatizar entonces hubo un grupo de clase que automatizó la confesión la confesión católica al final del día es súper automática y ese otro grupo quiso automatizar lo que sería o si creó un sistema automático que lo que hiciera fuera controlar el riesgo de cometer errores estando borracho ¿por qué pasa cuando estás borracho? que llamas a tu exnovia por ejemplo ¿no? y si no lo habéis hecho nunca estás mintiendo y lo sabéis entonces les ocurrió conectar un alcoholímetro al móvil y lo que hace es que si no has salido suficiente no puedes llamar a tus amigos a salir porque hay gente con la que sales a la que no quieres ver cuando estás sobrio porque no no merece la pena pero cuando estás un poco contento pues no importa ay Pedro ¿qué tal? ¿cómo estás? y esto lo digo yo no bebo por cierto así siendo la base de todo soy state age no bebo, no fumo jamás he fumado en mi vida pero mis alumnos sí y conforme más bebes pues cada vez estás cortando más la lista del teléfono primero no puedes llamar a tu madre luego un postal y al final se lo puedes llamar el taxi de confianza que te va a llevar por un dinillo extra aunque le manches el asiento esto funcionaba de verdad 100% máquina verídica el primer proyecto jamás hecho con Arduino es este de aquí que es un sistema de control del cuerpo humano en el que se dan electro shocks a las diferentes articulaciones del cuerpo se llama la máquina de baile de baile involuntario y lo que veis aquí es que en la interfaz tú podías ver qué parte del cuerpo se iba a electrocutar y lo que hacía era que forzaba a la persona a moverse el ritmo de la música esto es completamente verídico también por cierto ahí va no se oye muy bien la música porque mucha gente riéndose de fondo pero imaginaos una canción de drama en base que va pum 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 y sincronizan los golpes de batería con los electro shocks en codos y rodillas tengo que decir que pese a lo que sale en las películas de esteso y pajares un electro shock no te evita tener hijos este chico tuvo tres hijos y pasó por varias sesiones de esto y tampoco le limito su inteligencia es CEO de una empresa o sea que no igual son beneficios los electro shocks quien sabe bueno esto no lo hagáis en clase para quien os interese eso se hace con con electro shocks que están hechos a 110 voltios de amplitud de pico 80 hercios y tienes que ser alimentado con una batería específica separada de la corriente normal porque si no se puede hacer un circuito y demás yo lo hice con mucho valor porque desenvolve mi título de ingeniería electrónica y dije tengo sobresaliente en electrónica biomédica vamos a hacer esto y si lo que pasa que luego me salte un par de leyes pero bueno otro proyecto interesante es este de aquí que sería por ejemplo la descomposición del teclado y la pregunta que nos hacemos en diseño a veces es como de fácil o difícil son los sistemas de interacción con los que trabajamos y si habéis pensado alguna vez mucha gente en su cabeza dice cuando aprende a teclear que el teclado es muy complicado porque no está en orden alfabético entonces dice bueno pues ¿cómo sería un teclado en orden alfabético? y aquí Marcus se fabricó un teclado en orden alfabético hecho con Arduino y ahí es lo que le cuesta teclear su propio nombre y de buscando dónde está cada tecla y luego aparte físicamente es muy poco ergonómico es así de largo entonces vas haciendo saltos así para poder escribir tu nombre ahí veis esto también es completamente verídico funciona de verdad entonces algún alumno en clase dice es que mi teclado no funciona haz tu teclado como quieras háztelo de un metro largo sin problemas luego hablando de robótica educativa bueno pues os voy a contar una historia que mucha gente no conoce yo dentro de lo que sería intentar clase de robótica en México en un centro cultural para chicos sin recursos se me ocurrió hacer un robot que podían fabricar ellos mismos siempre dentro de esta filosofía de tú te lo haces es más fácil manejarlo y demás y fabricamos un robot que valía unos 40 euros en piezas en total y los chavales se podían reproducir y la creación después era que creamos la carcasa entonces aquí veis la carcasa que es Egi el huevo que fumo en marihuana famoso en Latinoamérica muy desconocido en Europa porque somos un poquito más políticamente correctos y ya veis que los chicos hicieron su robot pues bien cuando un alumno de uno de mis compañeros de Arduino me pidió un robot para poder hacer un prototipo jamás me imaginé que emplearía mi robot para fabricar este producto que puede que conozcáis algunos ya no sé si conocéis este robot primo que se empleaba mucho en primaria esto también está completamente basado en Arduino y está basado en el robot que os enseñé antes la idea que tiene es hacer un sistema de programación física para robots donde tú le vas diciendo los comandos que pueden ser ve hacia adelante gira o repite una acción y está hecho del robot la tabla de programación y las piezas de programación que son las instrucciones aquí veis adelante izquierda derecha y función entonces la tabla de programación tiene una parte que es función donde tú puedes poner una serie de objetos que él repite y luego si no tienes un sistema de programación lineal ahí veis las líneas las fechas indican la programación lineal recto gira recto y ejecutar ahora muchísimas gentes están intentando replicar el éxito de este concepto la tabla física de programación de un robot los hay con objetos físicos los hay con tarjetas si habéis visto el robot Kibo que se hace contar con cubos bueno pues más o menos todo el mundo está intentando repetir el mismo concepto de cómo traer el concepto de lo físico a lo virtual que es una pregunta es algo que mucha gente no se pregunta cuando está creando una clase y esto los voy a dar como reflexión yo doy clase de tecnología digital a gente que muchas veces está desconectada de la tecnología digital la emplea como usuario pero no la comprende entonces la cuestión para mí es cómo conectar el mundo real físico con el mundo de tecnología digital esa es la pregunta que me hago siempre y cómo comunicar eso a los alumnos y alumnas en clase es algo que es muy complicado entonces cómo comunicarse a la gente en secundaria o en primaria es una pregunta que os tenéis que hacer cuál es el mensaje que les queréis dar porque es importante ¿no? bueno esto luego fue un kit con bastante éxito y ahora es un producto que vale como unos 250 euros o algo así bueno esto ya lo hemos visto esto ya lo hemos visto esto también lo hemos visto ah mira os conté lo de la máquina de tejer esta es la máquina de tejer que si tenéis impresora 3D os la podéis fabricar se ha hecho con un Arduino Uno y con un y con un motor paso a paso y es una máquina que es código abierto por completo que se llama Circular o Circular NITIC y es una máquina de tejido circular y va haciendo una bufanda o calcetín infinito tan algo como queráis imaginaos las horas de punto que os podéis ahorrar aquí le hicimos funcionar despacio para hacer el vídeo pero esto puede funcionar como 40 veces más rápido si puedes hacerte una cosa de un metro en 10 minutos es un mecanismo que bastante sencillo de hacer y todo está esto es completamente open source y está disponible en internet si os interesa buscáis a Mari Bárbara Bárbara con dos Vs son una pareja de artistas y la hicieron ellos como proyecto para una exposición que se hizo en Zaragoza en su día pero bueno ya hemos hablado de esto entonces estamos hablando de por qué trabajar con cartón y entonces yo quiero llegar a la parte de trabajar con cartón así bueno las placas Arduino no todas se pueden convertir en un teclado o un ratón las que tenemos aquí por suerte por desgracia se pueden convertir en un teclado o un ratón es decir tú puedes hacerles un comando y decirle cuando tú hagas algo sobre la placa el circuito escriba como si alguien se iba tecleando en el teclado entonces para mucha gente es como magia porque puedes poner que por ejemplo cada 10 minutos mande un mensaje estúpido al ordenador esconder la placa y que tus amigos no lo vean y cuando están en mitad del editor de texto les empieza a meter basura aleatoria en mitad del editor de texto es súper divertido a los chicos les encanta entonces como herramienta de clase está muy guay también puede hacer que empiece a mover el ratón aleatoriamente por la pantalla que la gente pierda el control entonces ellos van con su ratón así y el ratón va diciendo es muy guay al margen de eso se puede emplear para cosas un poquito más útiles como por ejemplo automatizar procesos donde tengas situaciones en las que tengas por ejemplo que hacer combos con varias teclas que hay gente que no puede hacerlos o una persona que solo tenga una mano que tenga una discapacidad entonces podrías crear un teclado especial que pueda lanzar los comandos de forma automática entonces realmente tiene mucho potencial para toda una serie de cosas nosotros hoy lo vamos a usar para construirnos un control de videojuego y vamos a utilizar un ordenador cartón que tendréis que ir a robar ya os lo adelanto si ponéis una sonrisa la chica de conserjería se os segura que os dará cartón donde queráis unos cables que tenemos unos cables y cinta de cobre cinta de cobre no os lo vais a creer pero yo siempre tengo un rollo de cinta de cobre en mi maleta lo cual me ha dado muchísimos problemas y muchísima diversión en diferentes aduanas entonces vamos a fabricar los propios actuadores con cartón para poder controlar un videojuego ¿qué videojuego? el que vosotros queráis entonces como sos 10 por grupo va a ser bien complicado que decidáis qué videojuego queréis jugar de entrada sé que muchos de vosotras y vosotros no jugáis videojuegos así que avergonzaos es vuestra oportunidad para decidir por un videojuego votar os podéis montar un partido democrático dentro del equipo pelearos por ello ¿trucos para hacer botones? por ejemplo este puede ser un truco para hacer un botón puedes poner un cable en un costado otro en otro costado y al flexionar y que se toquen cierras el circuito algo muy sencillo ¿no? al final es electricidad que tiene que pasar entre los conductos metálicos entonces puedes hacer un botón que lo tengas que mover con la mano con el pie moviendo el brazo si es un videojuego por ejemplo en el que tienes que volar pues puedes hacer que la persona te quede volar así por poner el caso ¿no? puede ser eternamente divertido entonces cosas que la gente hace con cartón que son muy estúpidas pero muy divertidas en el mismo tiempo por ejemplo está Box Wars ¿conocéis Box Wars? os va a encantar esto es muy recomendable lo que pasa es que enseñar eso a alumnos de 14, 15 años como que no porque se les calienta la cabeza y luego se ponen todos locos pero Box Wars consiste en hacer reproducciones de eventos históricos o películas donde hay peleas entonces la gente se genera todo su sistema en cartón y luego pues lo destruyen lo bueno que tiene el cartón es que acolcha el golpe ¿no? entonces puede estar muy bien porque realmente es un material de construcción muy divertido se pueden hacer muchas cosas interesantes y y el objetivo como el objetivo al final del día es destruirlo pues tampoco importa ¿no? si te equivocas pues no pasa nada bueno os hacéis la idea si buscáis Box Wars hay reproducciones por ejemplo de los kamikazes contra Pearl Harbor entonces tienen hacen como un un portaaviones gigante y la gente va vestido de avioneta y se chocan contra el portaaviones como un ejemplo de hay todo tipo de situaciones y de lo más ridículas no sé dónde está mi ratón de repente lo he perdido aquí está ¿cuáles que se hacen con cartón? no sé si conocéis por ejemplo el proyecto Cardboard de Google no sé si se suena no hace falta comprarse el proyecto Cardboard por ejemplo si queréis hacer gafas de esas con dos lupas lo único que pasa es que el tubo se quedara un poco más largo yo me hice una se me quedaron como así de grandes pero me costaron cero ¿no? entonces puedes hacer tu propia sistema de visión estereoscópica por nada de dinero o conocéis el Nintendo Labo tampoco lo conocéis chicos hay que ponerse a la altura de los jóvenes urgentemente Nintendo Switch es el último arma de desafío social los niños se enganchan a esto juegan unos con los otros se puede conectar a la tele y lo último ha sido que decidieron los de Nintendo sacar un añadido para Nintendo Switch que consiste en trozos de cartón para poder hacer añadidos a tu videoconsola con cartón entonces puedes hacerte elementos que de otra forma valdrían muchísimo dinero y aparte no tiene mucho sentido hacer muchos controles en plástico porque luego a la larga terminas por utilizarlo cuatro veces entonces si vais a la tienda de videojuegos como a Game On por ejemplo puedes comprar por de 30 a 70 euros añadidos para la Nintendo hechos en cartón y se pueden jugar diferentes juegos más o menos creativos con tu nuevo dispositivo hecho por ti mismo en cartón que aparte lo decoras como tú quieres lo pintas como quieres y así y esto que al principio parecía que era como una estrategia de marketing de Nintendo es un producto real y si esto lo podéis ir a comprar en cualquier momento y lo divertido de este kit realmente es que se han trabajado algunas cosas como por ejemplo mecanismos como la palanca el botón y demás a nivel físico de manera que los chicos realmente aprenden un poquito de mecánica al montarlos entonces lo curioso del asunto es que cuando yo estaba preparando mi curso de cartón hace dos años es cuando justo Nintendo decidió lanzar esto coincidió el día después del lanzamiento yo tenía mi primera clase entonces parecía que me había copiado de Nintendo fatal pero ahí veis bueno lo podéis mirar otras otras cosas un poquito menos un poquito menos estilizadas sería esto por ejemplo que es un controlador para jugar un juego que se llama no me acuerdo ahora pero es un juego es un videojuego completamente libre gratuito de conducción de camiones aquí un chico hindú que no tiene mucho dinero para comprarse un volante se hizo un volante y la idea que tenemos ahora es hacer un juego colaborativo o sea realmente la idea del resto del día es crear un juego multijugador en el que se juega de forma colaborativa entonces podéis coger un videojuego que sea para una persona y descomponer los controles para que haya que jugar varias personas os voy a poner un ejemplo para que comprendáis un poco de que va eso sería un poco por ejemplo una idea puedes hacer cuatro botones que estén colgados en la pared de manera que eso no se puede jugar solamente una persona sino que es coordinarte para que la gente los active por separado y una idea aquí por ejemplo es cómo jugar el Pac-Man creo que el Pac-Man sí que os suena más o menos a todo el mundo ¿no? bueno pues el Pac-Man se juega con adelante, atrás, izquierda, derecha y aquí lo que se hizo fue que hace falta un jugador para adelante uno para atrás uno para izquierda y uno para derecha y que sale una bola saltando pum, pum, pum y hay que coordinarse para activar cada uno ¿no? pues venga adelante, adelante venga adelante salta y así entonces os voy a enseñar un vídeo de dos personas jugando en lugar de cuatro una versión con dos personas que está jugando al Pac-Man entonces ahí ves cómo se tiene que coordinar para poder mover el Pac-Man por la pantalla ¿no? entonces es un videojuego que puede ser muy sencillo y se vuelve mucho más complicado en el momento que involucras la descomposición de la interfaz cuando obligas a que ya no sea igual que era antes sino que sea un poquito distinto entonces os voy a enseñar un par de ejemplos de cosas que han hecho mis alumnos con esto el ejemplo más sencillo es hacer un sistema que tengas tienes dos cables y dos todos que tienen que conectar y tienen que darse las palmas ¿no? sería el más sencillo de todos se pueden hacer pedales de control pegando cartón este es casi como estilo castañetas o castañuelas perdón el estilo castañuelas en este curso está prohibido entonces alguien hace castañuelas suspenderá os lo adelanto ya entonces tenéis que ser un poquito más creativos aquí veis un sistema bastante complejo este es un sistema que gira es como un potenciómetro gigante este es un botón gigante es una palanca gigante que queda adelante y atrás todo hecho con cartón y con cinta adhesiva de cobre esto no sé lo que es creo que es un dragón y una seta es una especie de sensor de inclinación entonces cuando lo inclinas el metal corta el circuito y hace como que toca diferentes partes esto es como no lo sé esta es otra versión diferente del sensor de inclinación esta es una palanca de explosiones este era para jugar uno que vas poniendo bombas entonces hay que darle para activar la bomba y así entonces vuestro objetivo va a ser encontrar un videojuego en internet que os guste entonces tenéis pues os voy a dar media hora que es hasta la comida ¿no? para que por equipos os pongáis a jugar por internet busquéis un videojuego que os guste tiene que ser un videojuego que tenga por lo menos tres controles por lo menos izquierda, derecha y saltar por poner el caso y penséis por equipos como lo vais a construir entonces tenéis que pensar pues que va a tener una estructura pues lo que sé pues hacer algo con cartón o que el objetivo es que todo el mundo tenga que aplaudir al tiempo para hacer que los videojuegos se comporten lo que sea y por la tarde trabajaremos en equipos en hacer la construcción que hace falta programarlo y demás gracias gracias